Yo sé que tú eres adictal de Moe, dale rózame el pantalón, trago hermano bañada en sudor, solo quiere perejo. Yo sé que tú eres adictal de Moe, dale rózame el pantalón, trago hermano bañada en sudor, solo quiere perejo. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina. Me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, pose una balacera, no corre por la ley, no conoce la revela, calla, pero a la vez elegante. Ya que Balvin se trepe y le cante, le gusta cuando está bien, priva el diamante, no tiene novio, pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel. Oh, sin pensarlo me le pegué. Eres peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa. Perreando es una diosa. Eres peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa. Perreando es una diosa, nos vamos de viaje para Cancún. Dale, mami, mueve todo ese boom, boom. Baby, no pares, todo se vale. Muévete, rózame, hasta que dispares, dale. Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente, se vuelve loca cuando el tigre tira caliente. Dime cómo se siente, dime cómo se siente. De las amigas a peligroso el sistema de mafiosa, me pega a la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú quieres formar el revoluto. Yo sé que tú eres adictal de mo'. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano, bañada en sudor, solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adictal de mo'. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano, bañada en sudor, solo quiere perreo. Eres peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa. Perreando es una diosa. Estoy peligrosa, bailando reggaeton es otra cosa. Perreando es una diosa. Estoy peligrosa. Señoras, señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Perreando es una diosa. Desde muy arriba. Muy bien, sin yandel. Mirando como juegan. W. Yandel, J Balvin, Chris Jeddah, Dobby Music. La herencia. ... ¿Qué te ha tendsido?